Acabo de estrellar un super coche Hoy mi hija Ari ha robado el super coche de Nacar Y lo ha conducido por primera vez Pero la verdad es que todo ha acabado fatal Con un accidente En este video han pasado demasiadas cosas interesantes Que seguro que no os querréis perder Así comenzó todo esta mañana ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Está muy chulo! ¡La la 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 la! ¿Marta? ¿Eso no son los niños? Chicos, hoy voy a llevar a acción Conduciendo al Bancolás ¡Oh, no vamos a hacer cierta! ¿Cómo han de decir que quieren conducirlo? ¿Qué dicen pero que no pueden? Que pueden tener un accidente Esto es una pirada, chavales Hoy va a ser un videojuego porque le vamos a robar el coche a Nacar Así que chicos, corre, corre, corre Esto es una locura, chavales Que creo que los niños quieren robarle el coche a Nacar ¡Vamos, escúchame, tenemos que decir eso urgentemente! ¡Vamos, vamos, 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 vamos Sabíamos que los niños si decían que iban a robar el coche Lo iban a hacer Por lo cual hicimos lo que se tenía que hacer en estos casos Pero los niños resultaron muchísimo más inteligentes que nosotros espiándonos Solo mirad eso, vais a flipar Nacar, te tenemos que decir una cosa súper urgente Eh, bueno Vale, vamos, vamos, vamos En silencio, en silencio Vale, vale Tenemos que robarle el coche a Nacar Tu coche está aparcado ahí abajo, ¿no? Sí, bro Pues va a desaparecer Bueno, no es que vaya a desaparecer, sino que los niños, bueno, quieren robártelo y quieren conducirlo ¿Qué artes, Nacarías, acaban de enterar de que le queremos robar el coche a Nacar? ¡Malditos dedos! ¡Ay, caray! ¡Vámonos! No pasa nada, no pasa nada Para, 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 ¿cómo me van a robar unos niños de 13 años mi coche si no saben conducir? A ver, Nacar Ya te digo yo que mucho tiempo que no has estado en casa te ha pasado factura Los niños ya no son como antes Son unos malotes y tienen un grupo literalmente los peras ¡Están locos! Tío, no me preocupa porque sé que no van a hacer nada Yo me quiero ir a dormir y ya está A ver, estás cerrando la persión, no me cago en todo Por Nacar, haz lo que quieras, nosotros te hemos avisado como buenas personas Pues chicos, misión fallida porque no podemos entrar por la ventana Así que tenemos que ir por la segunda puerta con el coche Y bueno, tanto que habláis de coches Y estoy viendo que los últimos vídeos están llegando casi, casi, casi a los 30.000 likes Y tanto que os gustan los coches y tal He pensado que si este vídeo llega a 30.000 likes os podría conseguir un Lamborghini ¿Qué? ¿Una vez son descapotables? Sí, como los de los videojuegos ¡Y de color rosa! ¡Wow! ¡Qué locura! Vale, chicos, así que tenemos que llegar a los 30.000 likes en este vídeo Que es totalmente gratis, vais ahí abajo, detrás de este botón Y obviamente os tenéis que suscribir porque si no, no vais a ver ese vídeo, ¿no? Claro, y ese vídeo puede ser mañana, puede ser pasado, muy prontito Así que estad muy atentos al canal Bueno, chicos, me voy a dormir, tengo las llaves del coche súper protegidas Así que dejadme No, 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 acá Vale Nos vamos, chao Adiós, que sueñes con los pajaritos Vamos a hablar con Guille, chao Guille, 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 más sobre por lo que está pasando, hermano Guille, ¿qué haces? Calla, calla, tío, estoy a punto de acabar pillando el último libro de Arta Es verdad, chicos, Arta la lava máxima, ya sabéis, el último libro que hemos sacado y le estamos reventando Incluso, rayo, he visto que el otro día lo estaba literalmente leyendo Y así es que lo tenéis en las librerías más cercanas de vuestra casa, en todas las librerías, en todas, en cualquiera Y también he visto que está top 1 en Amazon Bueno, Guille, me he hecho un segundo de leer, aunque sé que es súper mega dulce e interesante Y si os podéis quedar el lujo de compraroslo y decirselo a vuestros padres Vas a flipar, los niños quieren robarle el coche a casa ¿Qué? Sí, los niños quieren robárselo y conducir Y en plan, rollo, meterse todos en el coche y conducirlo No, les habrás dicho que no Está tan caray durmiendo, ¿vale? ¿Qué haces? A ver, es que nosotros no le hayáis que le hayamos dicho que no Se lo hemos dicho a Anacar Claro, se lo hemos dicho a Anacar, pero la verdad es que los niños tienen intenciones de robárselo A ver, escuchadme la cosa, hay un problema aquí, ¿vale? Y el problema es que Unai sabe llevar motos, sabe llevar coches y puede conducir ese coche ¿Y si cogemos nosotros el coche? ¿Qué haces así todos, eh? ¿Qué haces así? ¿Qué haces en el coche? Sí, me estaba peinando Que me da igual, Sergi, que ya me han dicho a Anacar Que queréis robarme el coche, ¿no? ¿Qué va? Era una decisión de ir a la opción A ver, si queréis conducirlo Sí, conducirlo, tú que vas a conducir si tienes 3 años, hombre Yo sí, tranquilo Conduciréis cuando tengáis 18 y el carnet, eso los niños esperan Mira va, yo sé conducir, obviamente Yo hago con mi Lamborghini Lo que no podemos hacer es cogerle sin permiso un coche de miles y miles y miles de euros Y robárselo tal cual, es que no podemos hacerlo A ver, por si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer los niños, así que será mejor que lo haga yo Y no se lo vamos a robar, se lo vamos a coger prestado A ver, chicos, es una locura, yo digo que no Va, tío, va, va, tío Va, confiadme Vale Chavales, esto es una locura Vamos a robarles las cosas Sí, vamos, vamos Fuera de la habitación, he dicho, venga, va, todo, fuera, va Fuera, todo Fuera, fuera, fuera Fuera de aquí He dicho que fuera, estoy muy enfadado Vamos, como vuelvan a robar las llaves, que se van a enterar Menos mal que Arte y Natele me han avisado y estaba prevenido, eh Chicos, plan B improvisado Recemos a los trucos de la calle Por favor He dormido en paz, que no os voy a dejar el coche Iros de aquí, va Y así, sin darnos cuenta, creamos una competición por ver quién robaba el supercoche antes ¿Con qué equipo vais? ¿Con el equipo opera o con nosotros? Sé que los niños me quieren robar el coche Por eso he cogido este bote de espuma y este plato Así que les voy a gastar una super broma y voy a hacer lo siguiente Básicamente, vamos a echar espuma en este plato Y la voy a colocar cuidadosamente encima de la puerta Así que en abra Tendrá espuma en la cabeza para mucho tiempo Entrecierro un poco la puerta y me quedo aquí Nacar ya sabía que queríamos robarle el coche Pero a los dos equipos nos daba igual Bueno, lo raro me parece es que la puerta de Nacar esté abierta A ver, a lo mejor nos da A ver, vamos a meter la cámara Vale, está ahí con el teléfono, donde están las llaves Yo qué sé La mesita de noche está en la mesita Vale, vale, vale Pues entonces entramos Y vosotros distraéis a Nacar Yo voy a la mesita, vale, vale Tres, dos, uno ¡Hombre! ¡Eh, payaso! ¿Me querías robar las llaves del coche o qué? ¡Me cago en la leche! ¿Qué es esto? ¡Hombre! ¡Hombre! Es espuma de afeita al... ¡A que te comen la espuma! ¡A que te comen la espuma! ¡Me querías robar, eh! ¡Lágan, escúchame! Los niños son los que te quieren robar Nosotros hemos venido a avisarte Ah, vale, lo siento Pues Guillermo, te la has comido a tú, tío ¡Jajaja! ¿Quieres comértela tú? ¡Quieres comértela tú! ¡No, no, no! A ver, escúchame nada Que veis tan fácil y sencillo Como que los niños te quieren robar ¡Y ya está! ¡Que soy mal otro lo que me quieren robar! ¡Fuera de aquí! Vale, vale, ya está Para que veas, sé cuando te traes a tus amigos ¡Pállatela, ya esté, vale! ¡Payaso! ¡Eh, payaso, tío! ¡Vaya payaso! ¡Madre mía, esta gente que se creen ¿Que soy tonto o qué? ¿Que no sé que ellos también me quieren robar las llaves del coche? ¡Pua, menudo fracaso, hermano! ¡Menudo fracaso! ¡Y ahora no le podremos robar el coche nunca! ¡Y encima me mancha! ¡Me cago en la leche! ¡Ay, qué gracia te hace! ¡No que me hayan manchado, Natalia! ¡Qué guay! ¡Qué graciosa que eres! Es que muchos chicos, muchos chicos ¡No! ¡No, en serio! Vale, vale, no me río, no me río ¡Vale, vete a limpiarme! ¡Vamos a por el coche! ¡Vamos a por el coche! ¡Vamos a por el coche! ¡Qué locura, chicos! Es que esto no se lo esperaba nadie Pero no todo acabó tan bien para nosotros Como nosotros pensábamos que iba a acabar ¡Vamos, vamos, 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 chicos! ¡Va a ser el mejor día de nuestras vidas! ¡Qué! ¡Dios! ¡Qué hay que un salto, hermano! ¿Y esto lo voy a conducir yo? ¡Sí, tío! Aquí están tus manitas llaves, hermano La vamos a liar ¡Vamos a pasarnoslo genial! ¡Sí! ¡Vamos a correr un montón! A ver, a ver esto ¡Dios! ¡Qué locura! Como no, que el se entere creo que nos va a matar Pero bueno, no pasa nada Ya lo habré más cogido ¡Guilleme! Literalmente, si vas con este coche en la vida real Tendrás novia ¿Eh? ¿Tú crees que así ligaría con las vecinas o con Anderita? Pues yo creo que sí Por lo cual, te tienes que comprar un coche así ¡Vámonos, vámonos, 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 chavales! ¡Vámonos! Y ya que estamos aquí Vamos a enviarle un vídeo A todos los niños vacilando Y que nosotros tenemos el coche ¡Qué pastidien! ¡Hola, niños! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Mirad dónde estamos Tenemos el post de Nike ¡Fastidiaros, cerdos! Cuando Ari y los niños vieron el vídeo Se pusieron súper celosos Y ahí tuvimos nuestro primer error Poner celosos a los niños ¿Ahora me acaba de mandar un WhatsApp? Ah, qué raro, ¿no? A ver, ¿qué es un vídeo? ¿Qué es un vídeo? A ver, hola, niños ¿Qué es eso? ¿Ya me estáis? ¿Y ahora dónde estamos? ¿Será? ¡No! ¡No! ¡Qué rata! ¡Vamos! ¡Qué harta! ¡Nos acabamos de mandar un vídeo En el coche de Nacar Diciendo! ¡Pringaos, pringaos! Creo que se van a enfadar todos un montón ¡Ey! Esto no puede ser No ¿Será tonto, tío? ¡Qué rabia, madre mía! ¿Ah, sí? Pues ahora vamos a ir a por Nacar Y se lo vamos a hacer ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Pues Natalia! ¡Te hemos traído un Burger King! ¡Y te vamos a invitar a todo lo que quieras! ¡Mua! ¡Ay, que voy a llorar! ¡Quiero un helado, quiero una hamburguesa, quiero una hamburguesa! ¡La que tú quieras, Natalia! ¡Hola, buenas! ¡Hola, buenas! Mira Era para pedir dos que infusión de Oreo Uno de chocolate blanco Yo quiero un helado de estos Oro Shake Y un helado de Kit Kat y chocolate Y ya estaría Vale, perfecto, gracias Perfecto Muchas gracias ¡Mira, Natalia! ¡Tenemos helados! ¡Tenemos! ¡Mira, Natalia! ¡Mira, Natalia! ¡Mira, Natalia! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mira, te vas a cagar ¿Te vas a cagar? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vale, pues lo que pasa es que Artan nos ha mandado un pedazo de vídeo con tu coche dentro, con las llaves Y diciendo que no estamos en el coche, que están ellos y que al final te han robado a ti el coche Así que no ¿Cómo? ¡Pedazo de vino! ¡No! O sea, helados y helados, a otros encima Vaya amigo que tienes, eh, que te roban el coche Por favor, guilleme, lleveme, me la calles de entrada por ropa Bueno, si me lo pides así, tendríamos que ir ¡Sí! ¡Woo! A ver, si perdamos todas las llaves, las tenía en el bolsillo Y Natalia, cuidadito, cuidadito, que actualiza todo, eh Ah, o sea, me han robado ellos el coche ¡Sí! Y han hecho un vídeo y os lo han enviado ¡Sí! ¡Uf! De verdad, es que... Es para allá, ve, diga Es para allá, ves allá Cuando Naka se enteró de lo nuestro, se enfadó muchísimo Y lo que hizo fue muy duro Chicos, pero yo quiero ir a ver la bronca que les he sacado Sí, sí, yo que hago como los rayos de Maxwell Dios, me está llamando Naka Me está llamando Naka Se lo tengo que coger, porque si no va a sospechar demasiado Hola, Naka, dime Bueno, ya puedes estar volviendo con los demás a casa La oportunidad de decir que me habéis cogido un coche No No, hemos cogido un coche que era parecido al tuyo, pero el tuyo está guardado, claro, claro Que me lo han dicho los niños, que no soy tonto, no está mi coche, he bajado y no está embarcado, no soy tonto, mi coche no hay tanto Vale, vale, ya volvemos, lo siento, perdón Lo siento, corre Perdón, perdón, venga, volvemos Estábamos preparados para el momento Vamos a ver la super bronca que le va a echar a Nacar Escondernos, escondernos, escondernos aquí Vamos a esperar a ver si Nacar le riñe, pero todo, 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 yo quiero que le emite una bronca del copol y que se acuerden toda la vida Y así nos podemos reír de ellos, porque ellos han reído de nosotros, ahora nosotros de ellos Ja, que pringas Nacar estaba ahí esperándonos en la puerta y esto fue lo que pasó ¡Malditos niños, se van a acabar! ¡Hola, Nacar! Pero en ahora mismo, ¿qué haces con el coche? ¿Por qué os lleváis el coche? ¿Por qué te llevas el coche y tú qué haces, grabándolo todo, no? ¿No? ¿Qué? ¿Te parece gracioso? Lo siento, lo siento No, no, ni lo siento, ni lo siento Lo siento, no, 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 fuera de mi coche ya Venga, tira, que lleve si no quieres que te arre un guantazo Va, tira Vale, vale, vale ¡Tira! ¡Qué emoción! Yo no estoy... Me estamos atacando Y en la que me parece un gato yendo a por un ratón ¡Qué bronca! Madre mía, que pringaos, pero, pero, pringaos Pringa, venga Venga, eso es el karma, se le llama karma Os lo merecéis, harta y nadar Que estaba dando una vuelta probando el coche Ya está, Nacar, ya está Sí, ya está, Nacar, ya está, Nacar Vale, 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 perdona, perdona Es que, eh, estábamos comprobando que fuera bien Lo siento, eh, Nacar, lo siento mucho, eh, lo siento No, pero, un poco te enfades Lo siento, guau, si te enfades No, no te enfades Ja, qué tonto que es Guau, está súper enfadado Quiero que se enfada un poco Yo me apartaría de aquí porque a lo mejor nos atropella Corre Vámonos, 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 vámonos Joder, mi mejor amigo ahora mismo está enfadado conmigo Ya verás tú que no me voy a perdonar en la vida No pasa nada Me tienes a mí Ya está, túmbate y ya está Uy, no te pongas triste Vale Uy, qué viene Qué viene, qué viene, qué viene, chaval, qué viene Espera, 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 está subiendo Vale, vale, vale Cuando suban Nacar, silencio todos y os parto la cara, eh Vale, vale, vale Que Arte y Natalia siempre igual, encima que lleve también Me cogen el coche y venga, va, que sinvergüenza Se van a enterar, voy a hacer una venganza Vamos, histórica Es que ni cagos la leche, tío, voy con pie Chicos, qué son los que hay que hacer No, 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 no Creo que la llave No son los que hay que hacer Eso es la llave No, 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 no ¿Conduzco yo, eh? No, 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 no No, 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 no ¿Conduzco yo? Sí, venga, pues Joco piloto como el coche salga rayado o con algo que no lleve antes yo me pido de piloto en los chicos a ver vamos a poner esto muy pequeño para pasar a pasar aquí en ti va a ser y Vale chicos, arrancarlo si que se porque hay en esta naca y le pasa Vale la acaba de encender, vale, vamos bien, ahora está la marcha puesta asi que no pasa nada porque no nos vamos a ir para atrás, vale, uy aqui hay muchos batones, me estoy poniendo nerviosa eh, uy 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 creo que este de conducir no va a ser lo mio, es que encima no pasa nada, Ari si quieres conduzco yo esto, muy bien, si si pon mi canción, vamos, ay que hay muchos batones, me estoy poniendo nerviosa, me estoy tratando, Ari aprieta uno y ya esta pero llevarnos al batones o algo y ya por favor, vale a ver aqui estan los kilometros por hora vale, eh dejadme salir un poco, quiero ver como se escucha el coche, vale lo voy a pisar pero no del todo porque como he dicho ahora y el coche esta activo, bueno pobrecito tiene peligro hay como suena, lo escuchais? si, si, dale dale un poco mas morri amigo como suena esto no, vamos a ser los mejores de todo en la... ya veras nos van a ver con este pedazo de coche se van a flipar todos y veras ahí vamos a ir esquivando a los coches es hora de conducir vale chicos vamos a sacar el coche, vale? Yo soy muy novata No, no pueden Que les tengo tu miedo No, vale, vale No, vale, vale No, vale No, vale No, vale No puede No, vamos 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 Muy bien Hola, Ari Ari, Ari, Ari ¿Perdón? Ari, ¿qué haces? Ari, por favor Ari, ¿qué haces? Ari, ¿qué haces? No nos valdes, por favor, Ari ¿Qué haces? Ari, Ari ¡Despérate! Yo lo único que quiero es que no se me hagan el coche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vive al máximo, somos lo más Vive al máximo, suscríbete al canal